sean bienvenidos bienvenidas muy buenos días tengan ustedes cada uno esperamos que dios me los bendiga como siempre agradecer un día más con cada uno de ustedes y bueno vamos a dar inicio vamos a dar arranque de que bueno por allá el estado de sonora se lleva cerca de una escuela pues una balacera en la cual pues este la maestra tranquilamente trata de controlar a sus amigos a sus alumnos perdón y pues hacerles saber hacerles hincapié de que pues no está no va a pasar nada o que todo está bien y bueno esto se llevó por una unos personas que bueno transitaban por ahí bueno ya traían por ahí esto de pique no entonces pues para ahí se suscitó pero ya saben que estos tipos pues no tienen la responsabilidad o un respeto de que bueno disparan contra quien le den no sólo contra las personas no hay mucha gran diferencia entre anterior y hoy hoy en día pero bueno gracias a dios en la escuela no suscitó más más allá de que un susto pero la maestra también trató de tranquilizar a sus alumnos de que realmente no estaba pasando nada que podían escuchar a ver qué era lo que decía no eso se puede percatar o se puede oír en el vídeo pero que dice la nota por acá mira una maestra de escuela primaria en el municipio mexicano de empalme en el estado de sonora trató de tranquilizar a sus alumnos durante la balacera que se produjo a pocos metros del establecimiento la escena en la que los menores con cara de desconcierto siguen siguen sus indicaciones para resguardar fue grabada por ella misma el vídeo se compartió rápidamente en las redes sociales la docente solicitó a los niños que se agacharan y no se movieran todos abajo todos abajo no pasa nada dijo la profesora con voz calmada para tranquilizar a los niños ahorita va a pasar ahorita va a pasar no más tenemos que estar abajo continúa diciendo mientras de cerca se escuchan los disparos de arma de alto calibre silencio porque tenemos que escuchar ordenó nuevamente la muestra que para que no se alteraran lo que son los los alumnos sus chicos no pero qué bueno bueno por la nuestra vamos a escuchar un poco el audio a ver si no este no pasa no surge más vamos esperamos que este a ver esperamos por acá la lleven como este lo vamos a volver a repetir y bueno está ahí el vídeo se muevan por favor todos abajo no pasa nada no pasa nada no se muevan por favor todos abajo no se muevan abajo ahorita va a pasar nomás tenemos que estar abajo silencio porque tenemos que escuchar a bordo de un vehículo cerca de las instalaciones de la escuela de los cuales uno murió y dos quedaron heridos esta misma semana otro vídeo en el que un profesor también de primaria realizó un simulacro con sus alumnos para prepararlos en caso de que se suscitara balacera cerca una balacera cerca de su escuela causó indignación no sólo entre los usuarios de las redes sociales sino de las autoridades educativas que consideraron que este tipo de dramatizaciones no contribuyen a la seguridad de los menores pues sí efectivamente no sé qué estuvo pensando el profesor o a lo mejor anda metido por ahí en alguna bronca en la cual pues podemos ver o podemos distinguir o podemos decir es indignación porque bueno esto no es seguridad para los muchachos o los chiquillos de la preparatoria o escuelas primarias o secundarias y bueno ya depende mucho que le llamen la atención las autoridades más que nada las autoridades educativas pero bueno amigos y amigas esperamos que les haya gustado este vídeo les invito a que me sigan apoyando a través de mis redes sociales suscríbete déjame tus comentarios y por lo tanto por lo mientras también perdón muchísimas gracias nos continuamos viendo en un siguiente vídeo si dios nos lo permite en un momento nos vemos en un momento nos vemos